En un mundo en que el ritmo del cambio y la disrupción del mercado está incrementando la habilidad para redefinir los problemas, identificar más oportunidades y dar soluciones creativas es imperativo de negocio, no solo un diferenciador del mercado. Como les dijo Rodrigo en la mañana, o creamos o morimos. Entonces, la creatividad, cuando Juli les preguntó que si se sentían creativos, y uno a veces como que duda al respecto, el tema aquí es que ojalá cuando salgan del taller, digan, no, yo definitivamente soy creativo, definitivamente soy una persona que tiene la habilidad, porque todos finalmente la tenemos, que podemos mejorar el nivel de desarrollo de la misma a través del ejercicio, así como cuando vamos al gimnasio porque queremos tener una mejor figura, de pronto porque queremos desarrollar un músculo, es lo mismo con la creatividad, hay que ejercitarla, ¿sí? Y como elemento fundamental, pues vamos a ir llevándola hasta el proceso de innovación. Entonces, básicamente queremos mostrarles que hay tres elementos o tres componentes relevantes en este proceso. Primero las personas, el equipo, ¿sí? La gente que está detrás del proceso es muy importante, como les dijo Rodrigo, el ser humano, o sea, ese componente tenemos que volver a él. No es suficiente tener las herramientas, necesitamos trabajar en las características y las actitudes de las personas que trabajan con nosotros para poder desarrollar procesos de innovación, ¿sí? Rodrigo les dijo algo que se llama el ambiente, en el caso organizacional, a eso le llamamos la cultura para la innovación, y es que hay que generar algunos componentes o algunos elementos como pensar para que sea diez veces mejor, o sea, siempre ir más allá, una vez más, ¿sí? Siempre voy hacia adelante, siempre voy pensando en lo mejor que yo pueda llegar a ser, que es lo que normalmente nosotros llamamos la orientación al logro. Para poder despertar los procesos de innovación, necesitamos ser orientados al logro. Crear y probar todo el tiempo, ¿sí? Ser esas personas capaces de experimentar y darnos la posibilidad de equivocarnos, compartir todo lo que se pueda. La mayoría de nosotros en los procesos de innovación o mucho en nuestra cultura está que no le compartimos nuestra idea a nadie. ¿Por qué? Porque es peligroso que nos la roben, ¿sí? Y al respecto de eso, otras culturas nos están tratando de enseñar cosas como, mire, la idea no le pertenece a quien las piensa, sino a quien las ejecuta. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra cultura organizacional. Necesitamos empezar a mostrar que no solamente tenemos que pensar, tenemos también que hacer. Y necesitamos compartir, porque en el compartir, digamos que las investigaciones acerca del tema de creatividad muestra que entre mayor número de ideas haya, mayor probabilidad hay de que escojamos en algún momento o encontremos algo realmente original. Cuando tenemos pocas cosas sobre las cuales elegir, es muy difícil que podamos detectar originalidad. Contratar a la gente correcta, ¿sí? Esto no solamente es contratar, hay que enseñar. Esto se necesita enseñar y se necesita trabajar en el día a día. Muchas veces, lo que uno ve a veces en programas de innovación al interior de las empresas, es sencillamente le dicen a uno, bueno, ahora hay un concurso y el concurso consiste en que ustedes pueden generar todas las ideas de mejoramiento que quieran y le damos un premio. Si la idea es escogida, es escogida. ¿Y cuáles son las herramientas que se le ha dado a esa persona para poder estimular su proceso creativo? ¿Sólo lo puede hacer? Sí, pero existen ya herramientas para poder estimular. De alguna manera, todos estos elementos que están aquí son parte del contexto que nosotros tenemos que generar. No me voy a tener ahí, Juliana ya les habló algunas cosas relevantes y vamos a ir muy rápidamente a este tema de las herramientas. En este momento hay muchas cosas que están en discusión, aquí les colocamos algunos libros que son digamos la base de lo que se está usando en este momento. Esto no es nuevo, ¿sí? Todo el tema de proceso de solución creativa de problemas, más o menos en el 53, Alex Osborne empezó a hablar de que existen unas etapas en el proceso creativo, ¿sí? Y después de eso hemos venido mejorando esas etapas y sus procesos, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando sobre algunas de ellas, mucho sobre algo que hoy se conoce como el pensamiento de diseño o el design thinking, ¿sí? Es quizás la herramienta mejor vendida, diría yo. Yo no puedo decir que sea la mejor. Creo que dependiendo de la organización, dependiendo de las necesidades, pues uno puede adaptar, mejorar, combinar los diferentes métodos y las herramientas. Pero como les decía, está muy bien vendida. Entonces es lo que constantemente estamos escuchando en el ambiente. La generación de modelos de negocio es lo mismo, los modelos de negocio, se habla de modelos de negocio desde hace muchísimos años, pero Alexander Osterwalder nos mostró una manera gráfica, ¿sí? Bastante buena, de habla de cuál es el modelo de negocio, cómo crea, ¿sí? Cómo distribuye valor el negocio. Entonces esta también es una herramienta que se está utilizando. Después se empezó a trabajar sobre el diseño de la propuesta de valor. Algo de eso vamos a ver también ahora, ¿sí? Mucho en términos de la orientación de quién es mi cliente, quién es mi usuario. Aquí vamos a empezar a trabajar. El pensamiento de diseño trabaja no sobre el diseño del producto, sino sobre el diseño para el usuario, ¿sí? Entonces cambiamos un poco el esquema del tipo de productos donde salíamos, los creábamos y salíamos a vender. Ahora lo que hacemos es creamos en orientación al cliente, probamos y él mismo nos va diciendo si de alguna manera está dispuesto a comprar eso. Esa es la forma en que se está trabajando ahora. Entonces parte de esto es lo que vamos a contarles. Juli les hizo esta distinción, la retomamos, ¿sí? Porque como les dije inicialmente, vamos a trabajar inicialmente sobre la creatividad para poder lograr procesos de innovación. Los procesos de innovación no se logran en un taller de dos, tres, cuatro horas. Los procesos de innovación se logran en el largo plazo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mostrarles herramientas con las cuales se pueden manejar, donde ustedes podrían utilizarlas. Los invitamos a atreverse a utilizarlas. No es tan difícil, ¿sí? Muchas veces nos da un poco de temor entrar a jugar un poco con estas herramientas, pero incluso permiten la combinación entre ellos, ¿sí? Y eso también es muy interesante. Este tema normalmente va cambiando, el uso de las herramientas va cambiando. Nosotras antes usábamos, por ejemplo, una herramienta que se llama Scamper, ¿sí? Y el Scamper ayuda a que uno ponga su mente en diferentes posiciones para poder modificar un producto o servicio. Y ahora usamos el Scamper en combinación con mapas mentales, ¿sí? Después les voy a ir contando sobre esas herramientas. Entonces, esa versatilidad es lo que tiene este tema de la innovación y es la manera en que se debe trabajar. Entonces dijimos que la creatividad es la producción de ideas originales y que la innovación es la introducción exitosa de esas nuevas ideas útiles, ¿sí? Juli dijo, para que haya creatividad la idea debe ser útil, ¿sí? Porque decir cosas como 2 más 1 es 5, ¿esto es diferente? Si yo digo 2 más 1 es 5, ¿es diferente? Es diferente. ¿Es creativo? Si fuera útil para algo en particular, no sé, puede ser que yo diseñe una campaña publicitaria y genere unos conceptos adicionales con lo cual cambia el concepto de lo que es la suma, por decirlo así. Podría ser, pero tengo que transformar y tengo que volverlo útil para allí, ¿sí? O útil para un contexto. Entonces, luego decimos que la innovación en la introducción es exitosa de nuevas ideas útiles. Cuando nosotros decimos que algo es innovador es porque el mercado lo aceptó, ¿sí? Yo no puedo pensar que cree una cosa nueva y si el mercado no lo compra, no lo adquiere, no lo usa, dijimos que era un qué, que era una invención, ¿sí? Entonces, retomando ese tema, Ana Lucía nos va a mostrar un poquito qué pasa con esa creatividad cuando estamos en este proceso de buscar nuevas y mejores ideas. Bien, decía Julián esta mañana, de alguna manera que, pues cuando les dijo cuántos somos creativos y con que muy pocos hicimos eco de eso, ella decía, nos convertimos bien como en compadridos o como en caimanes que nos agachamos y no queremos pues mostrar o presentar las ideas que tenemos. Pero usualmente eso ocurre es porque le tenemos miedo al cambio o porque siempre queremos que la cosa suceda de una misma manera porque no nos gusta salir de nuestro estado, ¿cierto? Entonces, yo quiero de alguna manera mostrarles que si bien los hábitos son importantes en una vida cotidiana, así el hábito sano de necesitarme, el hábito de llegar puntual, pues algunas veces los hábitos también son perjudiciales y de alguna manera matan nuestra creatividad. Y yo, muy rápidamente, quiero mostrarles cómo en menos de 40 segundos yo les puedo crear un hábito, ¿listo? Entonces, yo les voy a ir mostrando unos datos que ustedes van a ir sumando conmigo, bueno, suman ustedes solitos, en voz alta, ¿listo? Pero rápido, lo vamos a hacer rápido, ¿vale? Sumando conmigo. ¿Listo? Entonces, hagámosle. ¿Duro? 1.000, duro, todos. 1.000. ¿Y rápido, listo? 1.000. ¿La suma? 1.040. ¿2.040? ¿2.070? ¿3.070? ¿3.090? ¿3.090? ¿5.000? ¿Verdad? 5.100. ¿4.100? ¿4.100? ¿Ok? Íbamos en 4.090. ¿Más 10? Pues 4.100. ¿Verdad? Entonces, muy rápidamente, ¿qué dicen? ¿Pero qué les dicen? Un hábito. ¿Cómo lo bloqueé? Yo les creé un hábito que los llevó a qué? A dar respuestas conmigo. automáticas. ¿Automáticas? ¿Y las respuestas automáticas son buenas? No. No siempre. Para nuestro botón, ¿verdad? O sea, está bien nada que ver, correcto. O sea, ahora para, puede que ser el esquema publicitario podría funcionar, pero no realmente para dar una respuesta exacta a un profesor de matemáticas. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer permanentemente para poder activar esa creatividad que nosotros tenemos es tratar de romper los hábitos, ¿sí? Cuatro, usualmente, cuando van a su casa, toman la misma dirección. Es que no hay sino una vía. Porque tiene solamente una opción o una vía, ¿sí? Pero a veces, qué chévere, podría ser variar. O no, es que yo no me voy por la quinta, sino por la otra pista, porque es que la quinta vive con mucho tráfico. Entonces, lo que hacemos ahí es programar nuestro cerebro para que siempre dé la misma respuesta. Entonces, todo se va volviendo un ventaja para nosotros y dejamos de hacer un ejercicio que es fundamental en estos procesos creativos, que es el ejercicio de observar, ¿sí? De percibir y entender el mundo de una manera particular. ¿Bien? Entonces, pues la primera invitación aquí es a que estemos muy atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor para poder activar ese pensamiento creativo, ¿bien? Y decirle, de alguna manera, adiós a los hábitos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo permanentemente el agua, el jugo, lo que sea, con mi mano derecha, ah, bueno, pues empecemos a trabajar haciendo algo diferente con la mano izquierda, ¿sí? Si yo usualmente escribo con la mano derecha o soy diestro, atrévase a escribir con su mano izquierda. Hay un ejercicio súper interesante que nosotros hacemos y que también, pues yo por ahí les voy a dejar de tarea para que quieran trabajar, y es escribir en espejo, ¿bien? Entonces, por aquí voy a coger el marcado, que va a ser muy rápido, y con la mano no dominante. Yo, por ejemplo, soy diestra, ¿verdad? Entonces voy a escribir con la mano izquierda. Y voy a escribir de derecha a izquierda porque así escriptaba Leonardo da Vinci y sus mensajes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, mi animal favorito es el cabal. Entonces yo voy a escribir con mi mano no dominante, el espejo, ¿sí? Entonces es ver cómo yo voy activando ese otro lado del cerebro que no uso tanto, ¿sí? Y entonces yo puedo hablar del ejercicio y puedo decir, bueno, dígale cuáles son las características que más les gusta a este animal. Y entonces yo voy a escribir, que me gusta mucho fuerte, ¿sí? Entonces hay que empezar a agilizar ese ejercicio. Y al principio podemos confundirnos mucho, pero ya después con la práctica, entonces empezamos a hacerlo de una manera mucho más rápida. Entonces, cosas de este estilo pueden ser interesantes para empezar a activar nuestro proceso creativo. Entonces, Ana Carolina, yo en este momento queremos proponerles un ejercicio y es que en grupos, nos hagamos en grupos de máximo cuatro personas, ¿sí? Porque nos da, ¿cierto? O sea, nos da tres grupitos de cuatro. Y uno en cinco. Bien, entonces conformemos, por favor, nuestros grupos muy rápidamente. ¿Eso es el de cinco? ¿Eso es el de cinco? No, de final, de final, no es el de abuelo de ahí. Allá hay cinco y entonces aquí somos seis. Yo voy a ir a una cosa. Ah, ¿cambiamos? Sí, sí, sí. Ok, muy bien, los dos tres están muy cómodos, entonces cinco más. Ajá. Bien. Me vas a decir un número del uno, o sea, lo vamos a enumerar. Uno, dos, tres, uno, dos. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Ok. Uno. Dos. Tres. Bueno, entonces, por favor, los dos con los unos, los dos con los dos, los dos acá, los dos y los tres. No, usted es uno, usted es dos, porque él le dijo uno. Ah, no, no. Que unos. Ah, tú le dices que te tornaremos a los dos. Dejemos, dejemos los dos acá para que no tengas que... Y yo me... Entonces, pasémonos los unos por acá, los tres. ¿Tres? ¿Aquí los dos? Los tres. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos?